Bien, pues ya nos damos una idea de lo que van a hacer. Por ello, este anuncio, el arranque de la obra, pues nos da un respiro. Y además esta obra la van a construir los michoacanos, los constructores morelianos y michoacanos, aquí agrupados en la Cámara de la Industria de la Construcción. Les agradezco mucho el interés, el compromiso para que sigamos trabajando juntos. Es muy pertinente porque así lo demanda la circunstancia. Al día de hoy el país amanece con 463 mil casos acumulados de contagios por el coronavirus y 50 mil 500 muertos. Es una desgracia que se hayan perdido tantas vidas en pocas semanas, en muy poco tiempo, es muy doloroso. Hay miles y miles de familias enlutadas y lamentablemente no se ve cuando esto vaya a tener un movimiento, una dinámica diferente. La Organización Panamericana de la Salud apenas ayer, antier, precisó que agosto será un mes muy complicado por el disparo de contagios y fallecimientos. Ahí reitero mi llamado para que todos hagamos la parte que nos toca. Aprender a cuidarnos como personas, como jefes de familia, como liderazgos o líderes que nos ayuden a ser conciencia de que la gente se tiene que cuidar. No hay otra forma. No hay vacuna, no hay cura hasta ahora y no se sabe exactamente cuándo llegará. Entonces hay que cuidarnos. El principio fundamental es que nos cuidemos a nosotros mismos, que cada quien se cuide y así podrá cuidar a los demás, porque de otra forma será imposible. Los gobiernos, por más que insistamos en el tema de las medidas, no será suficiente. Y también yo estoy consciente de que necesitamos que avance la actividad económica, no nos podemos paralizar porque entonces se revierte. El efecto de la epidemia en la salud también está muy vinculado a que tengamos los recursos para hacerle frente. Si la actividad económica no se mueve, entonces tendremos dificultades mayores. Entonces el principio es que nos cuidemos nosotros de manera personal, así cuidarás a tu familia, a los cercanos y cuidarás al resto de la población. Michoacán hoy amanece con 10.804 casos acumulados y 817 defunciones, cosa que lamento mucho, expreso mis condolencias, mi solidaridad con las familias, los amigos de las personas que han perdido la vida a consecuencia del COVID-19. Finalmente, reiterar que no vamos a descansar en seguir gestionando recursos. Andamos con la expectativa y con la esperanza de que tengamos éxito en la gestión para el distribuidor conocido como el tecnológico, la salida a Salamanca. Y el otro que traemos, que es urgente también hacer, es el de la bajada aquí del, ¿cómo se llama? El túnel este, el ramal Camelinas, el distribuidor conocido como el Baltazar Echave, que también es muy urgente construirlo. Y vamos a seguir buscando, le he pedido yo también al presidente municipal que él nos ayude con sus buenos oficios y evidentemente cercanía ahí con el presidente de la República, el secretario de Hacienda y demás para que nos ayuden a que este año podamos avanzar con otro. Teníamos el compromiso con el gobierno federal a través, como aquí lo dijo Hugo Raya, a través de la Conago, de que a cada estado nos apoyarían con obras hasta por un monto de mil ochocientos millones, si no me equivoco, Hugo. Gracias.